Te presentamos nuestra última innovación en corte láser que está revolucionando la industria de la metalmecánica, la Forza One. Este equipo se destaca por ser una opción práctica, asequible y eficiente que cambiará el juego. ¿Listos para ser parte de esta transformación? La accesibilidad es la clave, y Forza One lo hace posible. Gracias a su intuitivo software Forza Play, cualquier operario podrá parametrizarla y manejarla de forma sencilla. Además, Forza One es monofásica, lo que te permite ahorrar hasta un 30% de energía en comparación con otras máquinas. Un ahorro real para tu negocio. Es rápida y precisa, perfecta para producciones masivas. Y con 1,500 vatios de potencia puede cortar hasta 16 milímetros en acero negro sin ningún problema. Asimismo, cuenta con funciones especiales que te permitirán optimizar recursos. Pero eso no es todo. Al adquirir la Forza One, obtienes Garantía de 4 años y asistencia técnica especializada en menos de 7 minutos. No pierdas la oportunidad de empezar el 2024 con una inversión que cambiará tu empresa. Escríbenos hoy mismo a ForzaLaser o visita forzalaser.com